Usted se casó y le dijo a su mujer que era macho, re macho y después de que se casa, resulta que la mujer descubre que antes de casarse, usted ya vivía con otros hombres el requisito para que existiera matrimonio es que no hubiese engaño al fallar ese requisito entonces no hubo matrimonio, por tanto no hay divorcio la iglesia dice, aquí no hubo matrimonio la iglesia no está diciendo, lo voy a divorciar dice, aquí no hubo matrimonio porque para que haya matrimonio, debe haber estos requisitos ese es el detalle entonces cuando el católico sabe distinguir entre lo que es la nulidad a lo que es divorcio no hay ningún problema porque la iglesia especifica cuáles son los requisitos para que haya un verdadero matrimonio y Cristo la autoriza cuando dice lo que antes quedará atado y lo que desate quedará desatado es decir, le da la autoridad para que haga el contrato, la norma del contrato solamente cuando ha existido el contrato, tal y como debe ser, nadie lo puede separar yo quiero saber por qué la iglesia puede anular los matrimonios y luego una vez que está unido, ya lo unió Dios, un sacerdote lo unido, nadie tiene el poder para para anular ningún matrimonio debe también distinguir una cosa de la otra una cosa es el divorcio eso no existe en la iglesia no, yo no estoy hablando de divorcio, estoy hablando de anulación como dicen que se anula el matrimonio para mí no existe la anulación del matrimonio pues yo sí estoy hablando del divorcio y le voy a hablar del divorcio y le voy a hablar de la anulación para que usted tenga claras las dos cosas primero existe, primero existe la palabra, divorcio que en la iglesia no se admite el divorcio es que el matrimonio se dio, se realizó con todos los tratos, porque es un contrato el matrimonio es un contrato con todos los requisitos del contrato están los requisitos del contrato completo está firmado, está sellado, ese contrato es válido faltó algún requisito del contrato ese matrimonio lleva una falla es nulo porque faltó uno de los requisitos, por ejemplo uno de los requisitos para que el matrimonio sea válido es que exista la libertad para casarse si usted obligó a su hija y le dijo, se casa o la mato su hija se casa cuando el sacerdote examina que su hija se casó porque usted le dijo que no la mataba él examina que en el contrato falló algo tenía que ser en libertad y esta mujer se fue al matrimonio sin libertad obligada por usted al fallar este punto del contrato ese matrimonio ha sido nulo porque cuando se casaron hubo algo que hizo que no existiera el contrato que fue usted lo obligó eso no se llama divorcio se llama descubrir que ese matrimonio fue nulo porque no llenó todos los requisitos del contrato otra, usted el engaño usted se casó y le dijo a su mujer que era macho re macho y después que se casa resulta que la mujer descubre que antes de casarse usted ya vivía con otros hombres el requisito para que existiera matrimonio no es que no hubiese engaño al fallar ese requisito entonces no hubo matrimonio por tanto no hay divorcio la iglesia dice aquí no hubo matrimonio la iglesia no está diciendo lo voy a divorciar dice aquí no hubo matrimonio porque para que haya matrimonio debe haber estos requisitos ese es el detalle entonces cuando el católico sabe distinguir entre lo que es la nulidad a lo que es divorcio no hay ningún problema porque la iglesia especifica cuáles son los requisitos para que haya un verdadero matrimonio y Cristo la autoriza cuando dice lo que antes quedará atado y lo que desate quedará desatado es decir, le da la autoridad para que haga el contrato, la norma del contrato solamente cuando ha existido el contrato tal y como debe ser, nadie lo puede separar pero en que parte de la Biblia dice que se tiene que anular por esto, por esto, por aquello en ninguna parte pero si dice que Jesucristo le dijo a Pedro que es la llave del reino lo que antes quedará atado y lo que desate quedará desatado y si usted lee por ejemplo hecho de los apóstoles capítulo 16 versículo 3 verá que en la Biblia no está todo y cuando en la Biblia no está todo se necesita preguntarle a los apóstoles qué vamos a hacer y lo que los apóstoles digan aunque no esté en la Biblia se ha de enseñar y eso es válido hecho 16 versículo 3 al atravesar las poblaciones les encargaban que observaran las normas establecidas no corran, no corran este hombre necesita que se le explique muy bien otra vez al atravesar las poblaciones les encargaban que observaran les encargaban que observaran, no lo que estaba en la Biblia no lo que estaba en la Biblia que observaran las normas las normas establecidas donde están esas normas esas normas no estaban en la Biblia ellos hasta ahora las estaban sacando estamos hablando del capítulo 15 que fue el concilio de Jerusalén donde sacaron las normas que no existían en la Biblia sobre lo que era la circuncisión que tenían que cumplir los judíos que no tenían que cumplir lo que se convertía esa norma no estaba en la Biblia entonces los apóstoles hacen las normas y dice, otra vez, repítelo les encargaban que observaran las normas establecidas por los apóstoles por los apóstoles lo establecieron los apóstoles son normas hay que cumplirlas pero no están en la Biblia pero los apóstoles las establecieron y que es lo que garantiza que se lo hicieron los apóstoles es válido Hechos capítulo 15 versículo 28 cuando sacan esas normas hay alguien que lo respalda y es como si fueran ellos mismos es decisión del Espíritu Santo y nuestra no imponerles ninguna carga más que estas cosas indispensables es cuestión del Espíritu Santo y nosotros el Espíritu Santo lo acompaña a los apóstoles Jesucristo le prometió el Espíritu Santo y ellos están seguros entonces esta norma que da la iglesia nosotros la observamos porque sabemos que son los apóstoles de Cristo que lo guía el Espíritu Santo y eso se cumple sí pero las normas las normas las hicieron los hombres como los apóstoles pero ahí dice la Biblia la palabra de Dios dice lo que Dios ha unido no lo separe el hombre pregunto pregunto y las normas que sacan los apóstoles se tienen que cumplir según la Biblia esa que usted dice que cree se tiene que cumplir o no se tiene que cumplir repita otra vez Hechos capítulo 16 versículo 4 les encargaban que observaran las normas establecidas por los apóstoles siga las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número cada día entonces cumplían eso si usted mirara que la primera comunidad hechos de los apóstoles se encontraron con el mismo problema que usted que en la Biblia no estaban todas las normas entonces alguien tenía que dictar unas normas tenían que acudir a los apóstoles ahora el problema es si no están en la Biblia ¿cómo lo creemos? bueno pues si el Espíritu Santo guía a los apóstoles nosotros aceptamos lo que digan los apóstoles aquí lo que falta es nosotros los católicos preguntarnos creemos que la iglesia de Cristo la iglesia verdadera son los apóstoles la sucesión de los apóstoles viene en la iglesia católica soñada por el Espíritu si la respuesta es sí pues entonces lo aceptamos porque la misma pregunta yo le puedo decir a usted ¿cómo sabe usted que el Evangelio de San Mateo es palabra de Dios y la Biblia no lo dice? ¿cómo sabe usted que San Lucas es palabra de Dios y la Biblia no lo dice? o búsqueme un capítulo versículo donde diga que esa es palabra de Dios o donde están las normas que dicen que el matrimonio puede ser anulado por tal tal cosa exacto eso no lo dice en la Biblia cuando no lo dice en la Biblia ¿por qué creemos que el Mateo es palabra de Dios y no lo dice en la Biblia? ¿por qué creemos que el Mateo es palabra de Dios? ¿por qué lo dicen los apóstoles? la iglesia de Cristo lo dice nosotros lo creemos y ahí hay el detalle por eso es cuestión de fe de creerle o no creerle a la iglesia de Cristo los protestantes dicen no le creemos a la iglesia de Cristo no le creemos a los católicos si no le creyeran no le dirían nunca el Evangelio de San Mateo o San Marcos o San Lucas o las cartas de San Pablo o la iglesia católica quien dijo que es la palabra de Dios aunque no está establecido en la Biblia gracias a la orden